U.M. Noticias es el primer y único canal de televisión para toda la provincia de Buenos Aires. En 2013 y en 2017, los gobiernos de turno ratificaron la obligatoriedad para que todos los cables operadores cumplan la ley vigente y ofrezcan nuestra señal informativa provincial en sus grillas. Un servicio que ya prestan más de 100 cables operadores de la provincia, pero que las principales empresas, ligadas a medios porteños, todavía se niegan a ofrecer. Antes, y también ahora, se niegan a que podamos mostrarte tu realidad. Yo voy a hacer esto. A ver si lo hacen. ¿Qué ves cuando no ves? Cuando no ves, no ves nada. El canal se cierra. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos salir en televisión con esto? QM no se ve. Les hablamos del primer y único canal de la provincia que no tiene la plena visibilidad en la provincia de Buenos Aires. Parece extraño, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero es la plena realidad. Y en todo caso, la explicación que daban los grandes cable operadores es que no había lugares disponibles en las grillas analógicas de los servicios básicos. Naturalmente, eso ha quedado descartado porque han incorporado en la grilla de servicios básicos a otras señales. Incluso la señal que vos mencionabas recién del diario La Nación, La Nación Más. Me tocó verlo crecer por completo. Desde ese día, que salimos con un micrófono, hasta lo que es ahora. Que tiene programas, que tiene móvil, que tiene un montón de gente trabajando. Y en ese camino vi también como muchos chicos se tenían que ir. Porque no les convenía continuar, porque el canal nunca termina de explotar. QM Noticias. Hay otra tele. Pero vos, ni te enterás.